Regresa a la televisión el reconocido comunicador y periodista Luis Echegoyen en su nuevo programa Aquí Luis Echegoyen a través de Estrella TV Sí amigos, muy pronto estaré con ustedes aquí en Estrella TV Los espero con información comunitaria, entrevistas, temas culturales, arte y mucho más Ganador de los premios y reconocimientos profesionales de más prestigio Aquí Luis Echegoyen, muy pronto por Estrella TV